Nunca llegue quien proteja nuestro amor El mundo no existe, no Hasta el fin del mundo Te iré a buscar, de ti nada me puedes separar Todavía no se elevaré Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Desde aquí en donde sea que estés Yo te encontraré, nada que no es importante Que viví junto a ti Me da tanto miedo esta gran necesidad De tenerlo siempre y quererte más y más Es un sentimiento muy difícil de explicar La loca que me pongo Si el amor hace llegar Diga Dios que no me dejes Y Dios consiente que proteja nuestro amor Como tú no existe el amor Hasta el fin del mundo Te iré a buscar, de ti nada me puedes separar Cruzaría los siete mares Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Me seguiré Donde sea que estés Yo te encontraré Nada a mí es más importante Nada a mí es más importante Que vivir junto a ti Como imaginarme Como imaginarme Esta vida sin tu amor Si te necesito Si te necesito Igual que la va Me derrumbaría Si me dejaras de amar Ella es una herida Por ti Por ti Por eso Por eso mi amor Hasta el fin del mundo Te iré a buscar De ti nada me puede separar Tú estaríamos siete mares Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Te seguiré Donde sea que estés Yo te encontraré Nada a mí es más importante Que vivir junto a ti Hasta el fin del mundo